La vieja escuela de Vigo organizó en Bouzas el evento de boxeo Boxing Warriors, con siete combates amateur entre púfiles en su mayoría habitantes de la ciudad olímbica. El evento contó con otra buena entrada, como viene siendo costumbre ya en las últimas promociones de este club, y sirvió para ver compitiendo por vez primera en su ciudad a Berto Loureiro después de haber conquistado en Madrid el cinturón de Spanish Legends. Con enfrentamientos de máxima rivalidad local, el graderío estuvo muy animado y los aficionados pudieron asistir a una noche plena de emociones. Bueno, os presentamos esta gran velada, que ha costado bastante trabajo hacerla con buenos cruces y nada, como podéis ver hay un ambiente bastante bueno y nada, esperemos que salgan todos los combates bastante bien y que la gente siga respondiendo como responden en nuestras veladas, que es lo que buscamos, buenos enfrentamientos y buenas veladas. Y darle gracias a todo este público, porque sin ellos no se podrían hacer estas cosas. Hola, soy Alex del Snap, y bueno, este es mi debut, y nada, peleo contra Marcial, y bueno, espero que sea una buena pelea. En el primer combate de la noche se enfrentaban Marcial Maceda, la vieja escuela, y Alex Niño Balado, del Thunder Snap, en un duelo de debutantes. Arranca las hostilidades con bastante igualdad en el transcurso del primer asalto, aunque es Marcial el que consigue meter más manos rectas para contener con el jab los avances de su oponente. En el segundo se equilibra la balanza con golpes puntuables de parte a parte, y en el tercero vemos a un más acertado Alex Niño Balado, que contesta las acometidas del rival con acierto desde una guardia mejor armada. Finalmente la decisión de los jueces otorga la primera victoria por puntos de la noche para Marcial Maceda. Otro duelo de noveles en el segundo enfrentamiento medía a Jonathan Villar, la vieja escuela, y a Octavo Guillermo, del Alba Fight. Dio solamente tiempo a apreciar los buenos desplazamientos y cabeceos del Pugil Vigués, que empezaban a cosechar frutos sobre los intentos de aproximación del boceador de Portugal, cuando este, en un desafortunado lance, apoya mal su pierna derecha y se lesiona de gravedad en la rodilla. El combate tuvo que ser suspendido a instancias del médico facultativo y se decreta la victoria por KO técnico por lesión en el primer asalto para Jonathan Villar. Nos quedamos con ganas de ver más de estos dos titanes en los menos 81 kilos. Hola, soy Mario Peteiro del Team Thunder. Hoy peleo en el cuarto lugar, peleo con Quique García y espero hacer un buen combate y que la gente disfrute. En el tercero de la velada subimos nivel para presenciar el combate entre Quique García, la vieja escuela y Mario Peteiro, Team Thunder. Mario sale con la guardia bien cerrada arriba y buscando aproximarse pasando los golpes retos del rival, por lo que la estrategia de Quique pronto se decanta por buscarlo con retos de derecha al cuerpo y ganchos cuando cabecea lateralmente. De esta manera, aunque Mario toma la iniciativa, es Quique quien se va anotando los puntos incitando las acometidas del oponente con las manos abajo, para que avance hacia sus contras. Quique se suelta y va probando más alternativas, pasos laterales, cambios de guardia, fintas... Se constata la diferencia de recursos sobre el ring que justifica la diferencia de estrellas en nuestros rankings, pero Mario está bien armado defensivamente y tampoco recibe excesivo castigo en esta salta. En el segundo, Mario sale con mayor determinación y sus aproximaciones más agresivas impiden que Quique haga tanta diferencia con su goceo, especialmente cuando lo lleva al clinch sobre las cuerdas. La tónica se repite en el tercero con mayor acierto de Quique en cuanto a los golpes nítidos, pero con mayor fondo físico de Mario que es quien presiona. Hasta que por un cabezazo fortuito, Quique recibe un corte sobre la ceja izquierda en un choque de cabezas. El médico le deja terminar los 10 segundos que restan del round para certificar la victoria a los puntos de Quique García. Hoy tengo a André Bondín enfrente, un rival duro, siempre da la cara, se enfrentó a los mejores boxeadores de Galicia y con él espero dar un buen espectáculo, poner al público aquí en Vigo en pie y nada, espero que lo disfruten y espero yo también salir con la mano en alto. En el cuarto combate entran en escena Arón González del Team Thunder y André Bondín, AlbaFight, para el segundo duelo España-Portugal de la velada. A pesar de que el boxeador portugués es un habitual de las veladas en Galicia, era la primera vez que se enfrentaban entre ellos. Arón sale muy enchufado como de costumbre y pronto empieza a hacer mella sobre el oponente con su mayor envergadura y un excelente ballesteo y salidas laterales golpeando. En el meridiano del asalto, el trueno de Marín saca a relucir uno de los golpes marca de la casa, aprovechando la reanudación de las hostilidades después de un stop decretado por el árbitro. Amaga con sacar la derecha arriba y proyecta con un paso adelante todo su peso sobre la izquierda curva abajo, que entra nítida como un puñal sobre el hígado de André y lo obliga a hincar la rodilla en la lona. El púgil AlbaFight tira de casta y sorpresivamente se levanta, para sobrevivir como puede lo que resta del asalto. En el segundo, Arón castiga arriba desde la distancia para seguir buscando la zona hepática ya tocada cada vez que André se protege el rostro. Tanto va al cántaro a la fuente que en el tercer asalto otra gran izquierda al hígado de Arón vuelve a pinchar al portugués, provocando la segunda cuenta de protección para él. 15 segundos más tarde llegaría la tercera de una manera muy similar. Ahí vemos nuevamente la entrega del púgil de AlbaFight, que lejos de claudicar se rehace para terminar el asalto dando guerra a pesar del enorme castigo al que se ha visto sometido. Bravo por André y Bondi. Vitoria inapelable a los puntos para Arón González. Hola, buenas noches. Me llamo Aziz, boxeador del saudade, profesional. Vengo a apoyar a mis amigos, los tres, y les deseo un combate bueno y espero que ganen los tres. Hola, buenas tardes. Soy Manel Finito López de la vieja escuela y esta tarde me toca pelear contra Aref Fajim del gimnasio saudade. Bueno, él es un rival complicado, sabemos que va a la contra con golpes muy rápidos, tenemos que mantener la distancia, tenemos que hacer el trabajo que llevamos entrenando todo este mes y en principio, si todo sale bien, pues podremos plantarle cara sin problema. Hola, buenas. Soy Aref Fajim Domínguez del Polideportivo Saudade y voy a pelear hoy con Manel Finito. Espero que salga bien y dar un buen espectáculo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Después de una pausa y la velada, llegaron los tres combates de rivalidad local más esperados en Bouzas. En el primero se enfrentaban Manel Finito López de la vieja escuela y Aref Fajim del club polideportivo saudade en un combate pactado menos 60 kilos. Finito sale con mucho ímpetu, pero los tres primeros intercambios se ve sorprendido por la explosividad de Aref y pasa a cederle la iniciativa. La izquierda del boxeador del saudade rezuma peligro cada vez que la mueve, así que la estrategia de Manel pasa por desplazarse alrededor de Aref e intentar puntuar desde su mayor envergadura, algo que no consigue en este primer asalto. El segundo es un juego de cintas y de amagos constante por ambas partes. Manel incita a las entradas de Aref, que cuando lo hace tiene que ser muy veloz para dejar sus manos y salir sin ser tocado por las largas extremidades del de la vieja escuela. El round transcurre muy igualado en cuanto al tanteo, iniciativa y dominio del ring, y bajo el guión del máximo respeto a las fortalezas del rival, sin que entre prácticamente ningún golpe nítido. El último arranca con el siempre bonito gesto protocolario del abrazo entre oponentes y entre los aplausos del público de bozas. Nuevamente mucha precaución y muchos golpes al aire y a las guardias. La iniciativa recae una vez más en Aref Fajim, con Finito López intentando puntuar desde la distancia y con un único intercambio en la corta del que parece extraer mayor provecho una vez más, el pugil del saudade, merced a su mayor explosividad y a sus extremidades más cortas. Finalmente los jueces decretan victoria a los puntos para Aref Fajim. Hola, muy buenas. Soy Mohamed Fakir, soy del club Saudade. Hoy tengo una pelea contra la Sombra Martínez y os deseo un buen espectáculo y quiero que estéis ahí conmigo, ¿vale? Gracias. Otro duelo de máxima expectación en la ciudad de Vigo era el que enfrentaba a los dos púgiles locales José la Sombra Martínez, la vieja escuela, y Ahmed Fakir, el León del Desierto, del club polideportivo saudado. Ahmed pronto se gana el centro del ring y desde ahí presiona a José con un boxeo mucho más directo. La Sombra más precavido y cerrado, con manos aisladas de contestación, y el León del Desierto buscando golpes decisivos, imprimiendo potencia a cada serie. Ahmed ataca con todo, es sincero en su ofensiva. José espera, va midiendo su distancia y descifrando los patrones recursivos de ataque de su oponente, que es zurdo. La primera refriega donde ambos se quedan al palo pasan sendos directos de mano atrasada cruzados sobre unas estéticas esquivas, arrancando el clamor del graderío. Ahmed va muy abierto cuando entra, pero detrás de cada remo viene un látigo con un martillo. Y José sigue expectante, midiendo con un paso atrás y salida lateral, siempre bien cerrado. En la última parte del asalto, el León caza a su presa con un upper sobre las cuerdas, y ahí vemos la primera reacción de la Sombra lanzándose a por él sin esperar a su hondite. Ahmed se crece y empieza a gustarse. Imita los pasos de retroceso de Ali, para salir del aprieto. Acaba el asalto entre aplausos con los dos intercambiando. El León del Desierto, con sus cuatro combates, está dando la sorpresa en Bouzas, al poner excesivamente incómodo a un top 5 con 5 estrellas, reciente ganador del Odivelas Boxing Cup. A la salida del segundo round, Ahmed va decidida por el KO y encara a José para soltar un 2-1, y primer aviso de la Sombra con una derecha cerrada que roce el mentón de Ahmed. Le ha descifrado el patrón de ataque de izquierda seguida de derecha sin retornar la primera a la guardia, y abriendo la trayectoria en exceso. Se queda contra las cuerdas esperando el zarpazo del León, y en esta segunda ocasión, la derecha de José entra franca hacia la barbilla del marroquí sobre su mano adelantada, y lo hace precipitarse al piso. Sorprendentemente, Ahmed se levanta al segundo de caer, y después de una recuperación milagrosa, con un nuevo retroceso a la olí para demostrar frescura, se vuelve a parar en las cuerdas. Esta vez es la Sombra el que lo pone a tiro. Y el León le vuelve a repetir por cuarta vez el mismo patrón de golpeo izquierda-derecha abierto, sin perfilar el cuerpo ni cubrir el mentón. Es así que otro swing de derecha cerrado por dentro del de la vieja escuela le caza de pleno sobre su izquierda baja, y casi lo saca del rim por entre las cuerdas. Ahmed es un guerrero y lucha por levantarse, pero con buen criterio, el árbitro, su esquina y el médico se lo impiden. Vitoria por KO técnico en el segundo asalto para José la Sombra Martín. Puede que estemos ante la victoria antes del límite más espectacular del 2017 hasta la fecha. Y suerte que no trajo mayores consecuencias, porque fue un KO bastante demoledor. Buenas noches, soy Juan Domínguez del Polideportivo Saudade. Esta noche peleo con Alberto Loureiro, y nada, vamos a darlo todo, a dar un buen espectáculo y que la gente disfrute. Me llamo Alberto Loureiro, soy del gimnasio Clusimón de Vigo, kitboxer y kitboxer, y peleo hoy con Juan Domínguez del gimnasio Saudade. Se plantea una pelea en la corta distancia, a mi favor, ya que él me saca unos centímetros, y se plantea una buena pelea. El Spanish Legends, alegría absoluta entre todos los campeones, un logro enorme, mi mayor alegría hasta ahora en el boxeo. ¡Gracias! 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 De este modo nos situamos en el combate estelar de máxima rivalidad que cerraba el cartel del Boxing Warriors, con Berto Goldenboy Loureiro, del gimnasio Simón, enfrentado a Juan Domínguez, del club polideportivo Saudade. Berto Loureiro sale decidido por la victoria y no se demora en tanteos preliminares. Ataca la guardia de Juan, que se cubre a la francesa con el hombro adelantado, con golpes rectos, y consigue que el árbitro aplique la primera cuenta de protección sobre su rival a los 40 segundos del inicio. El boxeador del gimnasio Simón sigue extrayendo renta de su recto de derecha, y Juan usa en exceso el agarre para detener al rival, y es amonestado por este motivo. A finales del asalto, en otro intercambio con un 1-2 que entra nítidamente, Juan cae a la lona por primera vez, y se le aplica una nueva cuenta de protección. El árbitro les pide calma antes de arrancar el segundo asalto, pero sirve de poco. Loureiro inicia con la misma determinación que en el round anterior, y sigue castigando la cabeza elevada en exceso del púgil del club polideportivo Saudade. Ha encontrado un filón sobre el lombo izquierdo del oponente, que sigue siendo insuficiente para contener las potentes derechas de Berto. Por esta vía, en el meridiano de ese round, llega otra nueva cuenta de protección, y ya van tres sin que nadie amague con tirar la toalla. Berto es amonestado también al final del asalto por meter un golpe por encima de la campana, equilibrando el cómputo de penalizaciones. A los 20 segundos del comienzo del tercer asalto, otra nueva serie que termina con una potente volea de derecha, desencadena la cuarta cuenta de protección sobre Juan Domínguez. Y apenas otros 20 segundos más tarde, una demoledora serie de cuatro golpes rectos pone fin al martirio con otro cao rotundo. A partir de ahí, nosotros solo destacaremos el bonito gesto que los dos goceadores tuvieron, después de ser enemigos mortales durante el tiempo del combate, acercándose al centro del ring para hablar y abrazarse después de recibir el veredicto de los jueces. Con estos valores nobles ponemos punto y final a esta crónica del Boxing Warriors. Gracias. 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 Gracias.